Abogados y abogadas nos formemos en género, nos formemos con la perspectiva de género, más allá de cada juego que uno utilice o ejerza. Por ejemplo, algunas de nosotras, obviamente nos dedicamos todas al derecho penal, pero es muy importante que haya una identificación de la cuestión de género en los colegios de abogados y abogadas. De hecho, también le vamos a pedir, te cuento, que cambien el nombre, porque siempre es colegio de abogados, en lugar de pedir el colegio de abogados, abogadas y abogades. Deberíamos tener desde el formato del nombre también una identificación de inclusión. Vamos a tener el honor también de entrevistar a María de Los Ángeles Lescano. Ella es una mujer de Santiago del Estero que ha sido víctima de violencia de género durante muchos años, pero mirá qué loco, qué loco que la justicia, una justicia patriarcal y machista, la identificó como autora de un homicidio. Es decir, estuvo condenada y presa por haber matado a su pareja. Mi último nene, que ahora tiene tres años, cuando yo había caído presa, él tenía seis meses. Me había quedado con mi hermana. Y a mi hermana le dice, mamá, todavía, bueno, no me reconoce como madre. No ha tenido mi cariño, mi amor, pero estoy tratando de ganarme ese cariño, ese amor de que él se respalde en mí. He terminado de estudiar también ahí en el penal, he terminado la primaria. Y he puesto todo mi esfuerzo para poder aprender, para enseñarles a mis hijos, hacer su tarea para que ellos estudien y el día de mañana sean algo. Ella fue condenada, fue detenida y cuando se apela a la resolución y va a la segunda instancia, por suerte el poder judicial, también de Santiago del Estero, advierte la cuestión de legítima defensa en contextos de violencia y dicta la absolución. Con lo cual, para nosotros es muy importante tenerla en AMPA, tenerla en el encuentro, que ella nos pueda contar, por supuesto, cómo fue su tránsito por esta relación de violencia y cómo ella, en definitiva, se defendió de un ataque, de una agresión ilegítima por parte del varón, que en este caso era su pareja. ¡Gracias!